Mientras los demás llegan, mientras tanto, vamos a ir aprendiendo tú y yo. Entonces, Nicolás, si recuerdas bien, teníamos una tarea el día de hoy. A homework. ¿Cuál era la tarea? What was the homework? La tarea era hacer la páginas 32 y 33. Porque, como sabes, para los que vean el video después, la próxima clase, es decir, el miércoles, tenemos quiz. Tenemos un quiz. Y el quiz va a ser de la unidad 3. Entonces, esta tarea nos ayuda a repasar, a hacer un review, un repaso de toda esta unidad. Entonces, para esto, voy a pedirte el favor, Nicolás, open your book. Abre tu libro, open your book, on page 32. Hello, Ashley. Good morning. Hola. Hello. Good morning. Good morning, teacher. Good morning. Entonces, Ashley, como le decía a Nicolás, hoy vamos a estar corriendo la tarea de review of the unit 3. Ese resumen de la unidad 3. Entonces, por eso, necesito que vayan, go to the page 32. Vayan a la página 32. Go to the page 32. Ok, Nicolás, is there. Perfect. Aquí, yo le tomé una foto para que lo podamos corregir entre todos y juntos y de una vez repasemos para que nos vaya súper bien en ese quiz. Ok. Muy bien. Entonces, profe, esto, aquí es el film que son personas. Muy bien. Entonces, miren aquí, primero vamos a leer aquí, a ver, ya que Ashley está ahí con el micrófono abierto, ayúdame a leer esta primera indicación, este primer punto que teníamos que hacer. Write the words in the correct columns. Excelente. ¿Qué significa esto? Organiza las palabras en las columnas. Muy bien. Write, escribe, the words, escribe las palabras en las columnas correctas. Entonces, tenemos cuatro categorías. Ya Ashley nos dijo una categoría. People. ¿Qué significa people, Ashley? Personas. Personas. Excelente. Ahora quiero preguntarle a Nicolás. Nicolás, ¿recuerdas qué significa places? Places. Places significa lugares. Samantha, veo que Samantha llegó. Hello, Samantha. Good morning. Samantha. Good morning. ¿Recuerdas? Good morning. ¿Recuerdas qué significa esta palabra actions? ¿Sí recuerdas, Samantha? Acciones. Muy bien. Significa acciones. ¿Y qué me dicen de things? ¿Qué significa things? ¿Alguien sabe qué significa things? ¿Recuerda? A ver. Ashley, ¿qué significa? Cosas. Muy bien. Cosas. Things significa cosas. Entonces, teniendo en cuenta esas cuatro clasificaciones, these four classifications or columns o columnas, les voy a estar preguntando a cada uno de una palabra. Y cada uno me tiene que decir en qué categoría debe estar. Voy a empezar con Nicolás. Nicolás, the first word. La primera palabra. Forest. ¿En cuál categoría la ponemos? Forest. Bueno, ¿qué significa primero forest? Esta de acá, Nico, mira. ¿Profe significa bosque? Muy bien. Significa bosque. Nicolás, entonces, ¿en qué columna iría? En plus. Places. Places. Excelente. Iría aquí. Muy bien. Sigo con Ashley. Buenas. Buenas. No. ¿En qué clase estamos? En la de inglés. Ah, entonces, ¿cómo saludamos en inglés? Hello. Hello. ¿Ya se colocamos eso? Así es. Aquí estamos corrigiendo la tarea. Ok. Voy a otro. Ashley. ¿Qué tal? No hay por bueno. Ashley, la segunda palabra. Grandfather. ¿Qué significa grandfather? Father. Esta de aquí. Abuelo. Muy bien. ¿Y en qué categoría? ¿En qué columna do we put grandpa? Excelente. Bueno, ahí te faltó una A, pero va en people, en personas. Muy bien. Samantha. Grandmother. ¿Qué significa grandmother? Mother. ¿En abuela? Muy bien. ¿Y en qué columna? ¿En qué columna do we put grandmother? ¿En qué columna ponemos grandmother? En... 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 Teaple. People. Repite conmigo. People. People. Excelente. People. Grandmother. Very good. Sarai. Sarai. ¿Qué significa esta palabra de aquí? Hiking. Hiking. No sé. A ver. ¿Alguien sabe qué significa hiking? ¿Qué significa? No entendí bien la palabra, profe. Hiking. Mírala aquí. Hiking. No nos acordamos. Bueno, muy bien. No hay problema que no nos acordemos. Vayamos entonces en nuestras tarjetas. Vamos a buscar en nuestras tarjetas. Es una servilleta, profe. No. La servilleta se dice napkin. Se parece un poquito. Napkin. Vamos todos con que usted las, las tarjetas que ustedes me mandaron. Busquemos entonces cuál dice hiking. Encontramos cuál es la que dice hiking. Yo ya la encontré. Ay, todavía me faltan un montón de tarjetas para revisar. Mire, profe. Y esta es la mitad. Mejor dicho. Yo la encontré, profe. Ok. ¿Qué significa hiking? Caminata. Muy bien. ¿Nos la puedes mostrar? ¿Nos puede mostrar la tarjeta, Ashley, por favor? Excelente. Esa es. Si la ven, mis niños, es cuando hacemos esa caminata, esa excursión. Saray, entonces, ¿en qué categoría? ¿En which column? ¿En cuál columna la pondríamos? Actions. Places. Actions. O things. ¿Cuál crees tú, Saray? ¿Cuál crees tú, Saray? ¿En cuál categoría tú? En acciones. ¿Y cómo se dice en inglés? Actions. Actions. Repite conmigo. Actions. Actions. Excelente. Hiking va ahí. Entonces, ya recordamos que hiking es caminando. Muy bien. Vamos con la siguiente. Voy a empezar otra vez con Nicolás. Nicolás, ¿qué significa esta palabra? Heal. Mírala aquí. Heal. Este de aquí. ¿Si recuerdas qué significa Heal? No sé. ¿Cómo? No. ¿No recuerdas? Ok. ¿Alguien recuerda qué significa Heal? ¿Cuál, profe? Heal. Mírenla aquí. Heal. 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 No la recordamos. Entonces, vamos rápidamente a buscar la tarjeta que diga Heal. Y me la muestran. Busquen la tarjeta que diga Heal. A ver, ¿quién va a ser el primero que lo encuentre? Colina. Muy bien. Ah, creo que esa no teníamos tarjeta. Pero muy bien, Samantha. Heal significa Colina. Entonces, Nicolás, teniendo en cuenta esto. La novedad era, creo que Saray. Ah, Saray. Dijo, muy bien, Saray. Pensé que fue, Samantha. Excelente. Gracias. Muy bien, Nicolás, teniendo en cuenta que Heal significa Colina, ¿en cuál categoría la ponemos? ¿En qué color? People, places, actions, or things. ¿Cuál tú crees? ¿Cuál se llama? Heal. La colina. La colina. Heal. ¿En cuál iría? Nicolás. ¿En cuál? Activa el micrófono que no te escucho. O, si quieres, me puedes escribir por el chat. Lugares. Muy bien. ¿Y cómo se dice lugares en inglés? Places. Places. Excelente. Vamos con Ashley. Ashley, ayúdame con la siguiente. Playground. ¿Qué significa playground? Mirad aquí. Playground. Lugar de juegos. Muy bien. ¿En qué categoría? Which column? Places. Places. Muy bien. Playground. Excelente. Vamos con la siguiente. Samantha. La siguiente palabra. Pushing. ¿Qué significa pushing? A ver, pensemos. Pushing. A ver, ¿qué significará pushing? Emprendedor. ¿Cuál? Emprendedor. No. Busquemos entonces en las tarjetas. En las tarjetas la tenemos. Busquémoslas rápidamente. A ver, ¿cuáles son las tarjetas de Pushing? ¿Cómo? ¿Cómo, Nicolás? ¿En cuáles tarjetas? En las tarjetas que teníamos que recortar de tarea. Estas que están aquí en la página 113. Teníamos que recortar y colorearlas. Entonces, Samantha, ¿encontraste la tarjeta? Yo ya la encontré. Yo ya la encontré. Ok, Ashley, ¿la encontraste? Es empujando. Muy bien. Es empujando. Miren ahí la tarjeta que nos está mostrando Ashley. Esa es la tarjeta. Pushing es empujando. Entonces, Samantha, ¿in which column people, places, actions, or things? Turn on your microphone. I can't hear you. ¿Cuál, profe? Pushing. ¿Cuál iría entonces Pushing? La que dijimos que era empujando. ¿Y cómo se dice acciones en inglés? Actions. Actions. Muy bien. Pushing iría en actions. Ok, Sarai, la segunda. ¿Qué sigue? Relaxing. ¿Qué significa relaxing? Mírala aquí. Ahí, apagaste fue la cámara. Ya les digo. Esperen. Ok. No te preocupes. Tómate el tiempo. Estoy. ¿Y es? Relajante. ¿Me puedo ayudar? ¿Profe, relajante? ¿No se llama acá? Así es. Las dos están correctas. Relaxing es relajándose. Y cuando nosotros nos relajamos es esa imagen que está en la MAC. Es decir, que estamos descansando. Teniendo en cuenta esto, Sarai, which column people, places, actions, or things? ¿Cuál diría? People, places, actions, or things. ¿Cuál crees? What do you think? ¿Cómo se dice acciones en inglés? ¿Cómo se dice acciones en inglés? Actions. Muy bien. Actions. Iría en acciones. Actions. Vamos con la siguiente. Sitting. Nicolás. ¿Qué significa sitting? Mírala. Aquí la señalo con rojo. Sitting. No sé. No sabes. A ver. ¿Alguien le puede ayudar a Nicolás con las tarjetas? Porque creo que Nicolás aún no ha hecho las tarjeticas. Profe, ¿el abuelo está sentado? Así es. Sitting es sentado o sentarse. ¿Nos puedes mostrar la tarjeta, Samantha, por favor? Excelente. Esa es. Sitting es sentado. Entonces, teniendo en cuenta esto, Nicolás, which column people, places, actions, or things? Acción. Excelente. Actions. Very good. Ahora seguimos con Ashley. Así es. En acciones. En actions. Seguimos con Ashley. Ashley, ¿qué me dices de esto? Slide. ¿Qué significa slide? Estobogán y bailar en things. Yes. Very good. It is in things. Slide. Samantha. What about swings? This one. Swings. What does swings mean? Excellent. Columbios. Which column people, places, actions, or things? En cosas. Okay. Very good. ¿Y cómo se dice cosas en inglés? Things. Things. Very good. Yes. Yes, Nicolás. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? La tarea de las cartetas. Sí. Mira, esas están en el libro. Tú las tienes ahí en el libro. Las tienes desde la página 113. Las de la unidad 3 están en la página 113. Vamos a mirarlas aquí. 113. Esa es la unidad 3. ¿Listo? Y recortas todas las que digan. You need 3. Very good. Vamos con Sarai. Sarai. ¿Qué significa table cloth? A ver. ¿Qué significa table cloth? Mantel. Muy bien. El mantel. Which column? People, places, actions, or things. 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 Very good. Muy bien. Y la última. Vamos con la última. Si ven que hay algún error o que no pusieron alguna palabra, la vamos corrigiendo. La última. Nicolás. ¿Qué significa twin? ¿Qué significa twins, Nicolás? ¿Qué le digo a Martela? Armando. Profes mellizos. Profes gemelas. Así es, gemelas o también puede ser mellizos. Porque en inglés no existe la palabra para mellizos. Utilizan twins tanto para gemelos como para mellizos. Muy bien. Entonces, Nicolás, teniendo en cuenta que twins es gemelos, ¿en dónde crees que iría? Which column? People, places, actions, or things. Actions. Ah, no, personas. Ok, very good. ¿Y cómo se dice personas en inglés? People. 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 Excelente. Very good. De esta manera nos tuvo que haber quedado nuestro primer punto, nuestra tal. Vamos corrigiendo entonces. Muy bien. Entonces, ahora vamos a mirar el segundo punto. En el segundo punto, ¿qué teníamos que hacer? Leamos. ¿Alguien me puede ayudar a leer la indicación del segundo punto? ¿Algún voluntario, algún voluntario? Ok, Ashley, ayúdame a leer el segundo punto. Write, 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 sequence, using the sentences, using the keywords. Excelente. ¿Qué teníamos entonces que hacer aquí? No sé, esto es, escribe oraciones usando las palabras claves. Excelente, Saray. Exactamente, eso es lo que significa. Entonces, Saray, ¿me puedes ayudar con la primera oración? Esta primera oración tiene que ver con esta imagen que vemos aquí, the first one. Miren, number one, number one. ¿Qué vemos que está haciendo el papá ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo la podríamos utilizar estas palabras? Está sentado. Relajándose. Está relajándose. Muy bien, Nicolás. Está relajándose. Aunque también está sentado. Pero en este caso, como nos ponen aquí la palabra relajándose, la vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo haríamos esta oración, Saray? ¿Cómo la hiciste en la tarea? Dilo, no pasa nada si nos equivocamos. Entre todos aprendemos, no te preocupes. ¿Cómo la harías? Esto, ¿qué? ¿Cómo completarías la oración? No sé. ¿No sabes? Ok. ¿Alguien le podría ayudar a Saray? ¿Padre? Ajá. Sí. Sí, the father. ¿Después de eso qué? Entonces, ¿cómo diríamos, pensemos cómo diríamos esta frase en español? ¿Ustedes cómo piensan que la diríamos en español? Ashley. Mi papá está relajado. Muy bien. Mi papá está relajado. Exactamente. Yo puse, my father is relaxing. Muy bien. Entonces, todas las respuestas están correctas. En español le diríamos, el papá se está relajando. ¿Sí, Saray? Te, that is so, relax. Muy bien. Entonces, para completar la oración, decimos, el papá, the father, o bueno, en el caso de Ashley, también le puedes poner, my father, mi papá, o the father, el papá, se está relajando. ¿Cómo decimos esta? Is, the father is, el papá, se está, o se está, is relaxing. Se está relajando. The father is relaxing. Muy bien. Ahora, para este segundo punto, ¿quién me quiere ayudar con esta segunda frase? Samantha, ¿me quiere ayudar con la segunda frase? No. Ok. Nicolás, Ashley, ¿alguien? ¿Pero, pero, ok. Sí, Samantha. ¿Madre? ¿Madre? Ajá, ¿mother? Ajá, ¿y después qué sería? Miremos qué está haciendo, eh, miremos la imagen. ¿Cómo lo dirías en español, Samantha? La segunda imagen ahí. Push. Ajá, ¿cómo lo dirías en español? Em, emprendedora. ¿Emprendedora? Sí. Mira la segunda imagen. ¿Qué está haciendo? ¿Qué ocurre en la segunda imagen? ¿Cómo describirías esta segunda imagen? Eh, está corriendo. Ok, miren aquí que es como que la mamá está empujando al niño. De los, de los columbios. Entonces, ¿cómo diríamos la mamá está empujando al niño? Em, mother. Ajá, de mother, la mamá, de mother, no se les olvide poner de. ¿Listo? En el quiz no se les olvide poner de mother. De mother. Muy bien. La mamá está empujando. ¿Cuál es ese verbo está en inglés? ¿Cómo diríamos está en inglés? ¿Alguien sabe cómo decimos el verbo está en inglés? ¿Alguien sabe? Voy is Muy bien, Ashley El verbo está, lo decimos is Entonces, the mother is La madre está ¿Qué seguiría después? Yo puse My mother is pushing the boy Ok, te quedó bien Ashley Entonces, ¿cómo seguiríamos aquí? The mother is Después, ¿cuál palabra seguiría? Samantha The boy Is Nos falta antes Ok Entonces, sería The mother is pushing Está empujando The mother is pushing La mamá o la madre está empujando El niño ¿Cómo decimos el niño? ¿Cómo, Samantha? The mother is pushing the boy Excelente The mother is pushing the boy Muy bien Vamos ahora con la tercera oración ¿Quién me quiere ayudar con la tercera oración? Sarai Los abuelos y la abuela Ajá El abuelo y la abuela Están caminando Perfecto, Sarai Entonces, ¿cómo lo dirías en inglés? El grandfather And Grand Grand White And grandmother Adres Adres So White Ok ¿Cómo decimos que están? ¿Recuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Alguien se acuerda cómo decimos están? Cuando es en plural Más de una persona Is Digo Es Is Es para una sola persona Este is Es para una sola persona Y utilizamos cuando son Más de una persona Es decir Dos personas en adelante En plural Utilizamos Are Are Entonces, Sarai ¿Cómo sería? The grandfather And grandmother Are Están Are Y después ¿Qué ponemos? White White Are Mira acá la palabra que te dan ahí Ahí mismo les dan las pistas Entonces, ustedes tienen que utilizar Esas pistas que les dan Hiking 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 Muy bien The grandfather And grandmother Are Hiking Excelente Entonces, de esta manera Nos tuvo que haber Quedado Muy bien Mis niños Vamos entonces a ver Ok Vamos a ver entonces El próximo punto Ok En este En este punto Quiero En esta parte Quiero que oyemos Aquí Entonces ¿Qué teníamos que hacer En este cuarto punto? Teníamos que Completar Complete Completar The sentences Las oraciones About you Acerca de ti Entonces Podríamos haber escrito Muchas cosas Por ejemplo Eh Ahí Ahí I like to go Me gusta ir I like to go Recordemos que ya vimos Like Que es Que quiere O que le gusta Y go Ya lo vimos Que es ir I like to go In the park Que más Podemos escribir Digamos Eh Podríamos también Haber Escrito I do Hiking Yo hago Las caminatas In the park En esta segunda In the playground Nos están diciendo En el ¿Qué significa Playground? ¿Alguien recuerda Que significa Playground? Profe No me acuerdo Cómo se escribe Eh Caminata Caminata La caminata La de excursión La escribimos así Hiking Cuando es una Excursión Playground ¿Alguien recuerda Que significa Playground? Yo Es parque El parque El parque de juegos ¿Y qué hacemos En un parque de juegos? Pues jugar ¿Cierto? Jugar Entonces I play Yo juego I play In the playground A ver ¿Qué más? Y In the forest ¿Qué podríamos Escribir In the forest? A ver Miren Si no recuerdan Si no recuerdan En esta parte Nos ayuda Esta Aquí están Todas las que ya hemos visto Todas las acciones Todas las acciones Que ya hemos visto Entonces Por ejemplo ¿Qué hacemos En el forest? I Por ejemplo Take pictures Yo tomo fotos I take pictures In the forest O lo podrían hacer O lo podrían hacer Con alguna De esas Acciones Que ya hemos visto Muy bien Eso con respecto A ese punto ¿Qué teníamos que hacer En el que está Aquí abajo? Teníamos Que contar ¿Qué es esto? What is this? What is this? Table Muy bien Profe ¿Sí Nicolás? Lo que ha escrito Lo de In the forest I Take pictures Había puesto I take pictures Muy bien Entonces Excelente What is this? This is a table Es una mesa ¿Cierto Samantha? Entonces Aquí teníamos Que contar Cuántas mesas Habían Después What is this? What is this? Nueve mesa Very good ¿Cómo decimos Nueve en inglés? Nueve 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 Excelente What is this? ¿Alguien sabe? Does anyone know? What is this? Cinco Este de aquí Cinco Profe ¿Cómo Saray? Cinco ¿Qué es esto? What is this? Balón de fútbol Ok ¿Y cómo decimos Balón en inglés? Bal Seis Muy bien Ball ¿Cuántas hay? How many? Cinco Very good Seis Hay seis ¿Cómo decimos Seis en inglés? De pronto Se nos escapó Una por ahí Samantha ¿Cómo? Six Muy bien Six Excelente Nicolás y Samantha Ahora Les pregunto What is this? Seis Es un hula hula Y son seis Ajá Muy bien Un hula hups Sí Muy bien ¿Y cómo se dice siete en inglés? Seven 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 Excelente Esto era lo que teníamos que hacer Muy bien Así nos tenía que haber quedado esta parte de la tarea Lo único que nos falta que es lo que quiero que ustedes tengan en la casa solitos Es mirar este, el audio 16 Para los que no pueden poner el audio con el CD Voy a proyectar aquí el sonido del 16 Track 16 What do you do to relax? I read What do you do to relax? I read What do you do to relax? I watch TV What do you do to relax? I run What do you do to relax? What do you do to relax? I swim What do you do to relax? I do yoga What do you do to relax? I take pictures Muy bien Entonces ¿Qué tenemos que hacer en este punto? Este video Que me estaba preguntando Samantha Voy a enviar el link de YouTube Por el grupo Entonces cuando ya lo tenga ahí Ustedes ya pueden ingresar al link Y miran en qué parte está esta parte del audio ¿Qué está haciendo ahí? Se están preguntando What do you do to relax? ¿Qué significa esto? Esto significa ¿Qué haces para relajarte? ¿Qué haces para relajarte? Ella empieza a decir I read Yo leo I watch TV Yo veo televisión Watch Veo TV Televisión La otra es I run Yo corro I run What do you do to relax? I swim Yo nado Swim I do yoga Yo hago yoga Y I take pictures Y yo tomo fotos Take pictures Muy bien Entonces esto quiero que vuelvan a escuchar esta parte del audio En la casita Y ya la tarea que tenemos para ya estar preparados para el quiz Ya con esto estamos preparados para el quiz que tenemos el día miércoles Ok On Wednesday Muy bien Antes de terminar la clase Does anyone have a question? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No Ok ¿Cuándo es el quiz de inglés? ¿Cómo? ¿Cuándo es el quiz de inglés? El miércoles On Wednesday El miércoles ¿Cuántos días? On Wednesday ¿Profe? Yes ¿Cómo se dice mono en inglés? Mono se dice monkey Monkey Porque aquí tengo uno Ahí tienes uno Bueno, muy bien Muy bien mis niños Nos queda menos de un minuto Entonces ahora me despido antes de que se acabe la clase Goodbye 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 Monkey Goodbye 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 And Nicolás Samantha Bye Bye Bye